¿Qué onda, Cintia? ¿Hay machismo en la música? ¿Te ha costado trabajo? ¿O al contrario? ¿Cobijan, apoyan? Tú eres un bizcocho, como mujer y... Pero yo me necesito, o sea, bueno, me dejo, me dejo, pero no necesito. Si me quieran cobijar tantito, me dejo. Pero si no, mira, no hay problema, yo traigo también mis propias cobijitas y yo también traigo mi mezcalito, ¿no? Para que me estés muy solita. No importa, ya... No importa eso, no ha importado. Ha sido difícil, ha sido fácil, ha sido... Todo está equilibrado y todo ha estado equilibrado en mi cabeza y con la gente con la que he estado. Las chicas con las que he trabajado como músicos han sido gente muy, muy feroz, muy fuerte, que sin importar el género, se va más allá. Al género musical, por ejemplo, ¿no? Eso es más importante. O sea, defínate un género musical, no te definas un género masculino o femenino. Eso ha sido más importante, de que yo me voy a parar en un escenario y que se me olvide si soy mujer, ¿no? Y, bueno, pues, más allá de eso, todas estas ganas de sobresalir y todas estas ganas de que escuchen, no solamente sobresalir por llamar la atención, sino que escuchen trabajo de calidad. Hemos estado fregándole mucho en el estudio para que salga la luz. Entonces... Veía en tu biografía que tienes ahí mismo, en Fondeadora, de que... Pues hubo un momento que tus papás no aguantaron que te dedicaras a la música. Nadie, nadie me aguantó. Solo tú me aguantaste. A veces, a veces, a veces. Eres una mola, además. Nadie, no, no. Yo creo que nadie estamos para aguantar a nadie y yo ya era como demasiada carga para mis jefes. Y dije, bueno... ¿Por qué? ¿Querían que ellos que terminaras una carrera? O querían que... Yo era independiente en cuanto a... económicamente, desde joven he sido independiente económicamente. Pero, pues, realmente es como mucho estrés para los papás y estos lo saben, ¿no? O sea, yo lo sé, ¿no? Así, ¿de dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija? O sea, más con tantos problemas que tenemos de muertes y de que están matando gente que solamente quiere trabajar y solamente gente que quiere estudiar, pues, obviamente, los papás se preocupan, ¿no? ¿Y dónde estás? Entonces, yo soy un alma libre y no puedo decir todo el tiempo dónde estoy y no tengo esa capacidad. Entonces, les dije, ¿saben qué? Voy a hacer mi propio camino y, pues, es un paso difícil de repente para una chavita solita, jovencita, irse a vivir a un lugar nuevo, ¿no? Aunque siempre he sido, siempre he sido de una familia grande y amorosa, ¿no? Pero, pues, en ese momento decidí hacerlo así, que no quería estorbar. Quería no estorbar y continuar con este camino que sigo aferrándome a hacerlo, ¿no? Entonces, sí, sí, no me aguantaban mucho. Y, bueno, eso también te sirvió para que, pues, pudieras enfrentar todo sola, ¿no? O sea, que supieras hacerlo, ¿no? Sí, yo sé que estoy sola. De repente, habemos mujeres que no nos atrevemos a salir a algún lado porque estamos solas. No te importa, digo, la soledad va y viene y hay que aprender a disfrutarla, a disfrutarse de uno mismo, ¿no? Entonces, sí me enseñó también mucho eso de vivir sola, porque no lo tienes, no lo tienes todo el tiempo.